bienvenidos a un nuevo vídeo con su amigo Benacapuyol y en esta ocasión vamos a probar al Shelloth como tal visualmente no tengo ni idea de cómo armar un Shelloth ni demás simplemente vamos a probar los ataques en game y ver qué hace cada uno de estos ataques empezando obviamente por los pasivos y la configuración que llevo le puse lo primero que a radio sombría y cosas varias esto de no sé inclusive creo que esto no lo puede llevar parece que eso no lo puede llevar vaya eso no lo puede llevar pues se queda sin nombreras no pasa tampoco mucho más y repartir los puntos de características igual como a mí se me pegó la gana y le puse pie de resistencia dominio en general voluntad iniciativa esquiva también le puse dominio crítico y golpe crítico no sé por qué le puse 12 de golpe crítico le puse 12 de golpe crítico le pude haber puesto 20 ni idea así por la capa la capa era antes verdad y para pm etcétera 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 bien que tiene un montón de dominios negativos imagino que el equipo lo que lo está provocando y en cuanto a las pasivas pues si es un Shelloth que tenga muchísimo waxes para ir dándole paz a los aliados por ahí Airyx comentó que le iban a hacer esto de bastantes modificaciones a Shelloth la verdad es que no tengo ni idea y que van a ir mejorando pues con todo lo que tiene tiene 14 pas 14 pas 7 pms y 19 puntos de waku no tengo ni idea de dónde lo saca no sé si es el equipo no sé qué es si soy sincero no 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 tengo ni idea qué es no 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 lo sé mira le puse un anillo que le quita guapo y ni de eso me costó la idea era que tuviera mucho waku el demás de hecho debería tener 21 puntos de waku pero dos cosas que me bajan waku ya sabes no sé yo solo vine a probar vine a hacer y sobre todo a mostrar lo de las pasivas no tengo ni idea cuánto vaya a dañar no tengo ni idea cuánto vaya a dar pero bueno vamos a ver las pasivas los hechizos que son pasivos que se desbloquean y al principio el combate la esfera que supongo que sería esto y bien de hecho no dan todas las horas en este mapa al ser una esfera grande si no me equivoco y el último que sería robo de tiempo que da un pa durante un turno no puedo volver a dar un pa va a cambiar la estaría en la 3 pero no está en la 3 pero estaría en la 4 tendría el bono de daño supongo de las horas en la hora 4 no está mal premonición lo de la armadura no da vida en la armadura no está mal a ver voy a pasar los turnos es un turn cada turno regenera uno de waku hasta el máximo ok no tenemos podemos volver a poner esto el reloj está grande por la pasiva contra el reloj al final el portador teleporta el portador y de su posición si me tiro contra reloj es lo que habíamos dicho y yo no se llego y acá y tiro de todo que no sé por qué no puedo atacar con hechizos normales supongo que no está en rango si regresas a ti a tu propia posición no está mal recordemos que todo esto no está costando poquito movimiento no está costando guapo el desplazarnos de hora en hora en qué sinistro sinistro sería este que es poner un sinistro hoy que es ingranaje irulilla la irulilla sería esta que sería el otro serían las invocaciones que es lo mismo que tenía engranaje y destruye la una manera de salir no está mal por qué no tienes tres modes hay al la capilarante no se está aplicando ahora creo que el pp no va mal le puse influjo 2 para hacerlo de la build de capilarante creo que ya no se ha aplicado la capilarante no lo sé y por último devoción tiene aceleración y tiene tres turnos no puedo acelerar no puedo acelerar no puedo acelerar le da tres pasos y no lo puedo tirar tiene dos de recarga tampoco es tanto el problema es que es durante un turno si se los diera durante todo el combate estaría bastante roto la verdad el tic tac tome tiene un turno de recarga pues y aquí ya se empieza a lanzar una vez por turno es jodido aunque solo te lo puedes lanzar a ti mismo sigue funcionando lo de darle paso a la aguja y luego te lo da a ti a ver es verdad lo de la cantidad de puntos de guaco regenerados y por sobra por paso durante debería llegar a 19 otra vez joder que puede hacer maravillas con paz en serio los vemos tan mal el único detalle es que si le tiene que pegarse o se gana ok ese es el que menos dos pasos daño y menos dos pasos ok interesante ese es el que solo hace daño de hecho debí ponerme los hechizos de al final del turno al final del turno hace daño ah solo puedes atacar estando en las horas eso es malo si solo puedes atacar estando en las horas eso es malo ese es el que cambia de posición entonces estaba bujeado no no tenía 7 pm lo vas cambiando de hora en hora estos ataques no los puedo utilizar porque tiene que estar puesta en una hora para poder utilizarlo oh de hecho si puedo simplemente cambiar la posición de la pasiva ah pero no puedo atacar si no estoy en una hora ¿por qué no puedo atacar si no estoy en una hora? ¿es por el reloj? no no tendría sentido no tendría mucho sentido la verdad solo puedo atacar estando en una hora alguna pasiva me puse que solo me permite atacar estando en una hora si los hechizos de elementales solo se pueden tirar en la hora pero aumenta el tamaño del reloj es como para desplazarte ir pegando con los hechizos de elementales eso es raro se supone que esto va a hacer daño alrededor de él en este turno le cambiar de posición es muy bueno y solo le hace daño a los enemigos lanzables dos veces hasta cuatro veces se puede entrar en total no está mal el costo es 2 de Waku pero pues igual lo que se repulsa lo va a repulsar al principio del turno teleporta simétricamente no lo va a tener letra joder no no tengo ni idea que es lo que acaba de pasar hace daño alrededor de él y lo va a empujar las cuatro cartillas a ver teleporta simétricamente o sea si yo no me muevo va a afectar acá ¿no? va a quedar acá what? a ver si yo le bueno no le puedo pegar por lo de la hora no es muy grande la hora temorio es es muy limitante es muy malo y limitante el que solo puedas pegar en la hora como tal el reloj pensé que iba a ser un poquito más interesante creo que no es tan bueno explicar el tamaño del reloj si va a hacer eso ah por eso tiene tantos pasos porque le puse esto para la voluntad no sé el de daño acá se guía el de distancia a ver que tal ufff lo de la hora no gusta mucho eh mira con esto sabes que va a estar él en una hora y ahora si se ve todo el reloj ¿cómo es esto? teletransporta simétricamente al no teletransporta simétricamente ah el gelor se teletransporta simétricamente joder lo de la hidrolinja hacía daño ¿no? y el sinistro casi ya no recuerdo ni siquiera que hace el sinistro si la se teletransporta transpusión daño de luz en círculo por ejemplo si yo ahora si teletransporto todo simétricamente al objetivo ese fue el daño hecho por la hidrolinja ¿y el sinistro que hacía? aura de protección alrededor de los aliados pero no te dice de cuánto la protección del sinistro ¿no? solo dice que lo invoca estaría muy roto que puedas invocar más hidrolinjas y dedicarte a hacer un shellor de transpusión porque si haces esto le hace como un doble daño con la hidrolinja interesante interesante vamos a ver el resto de ataques vamos a ver el resto de ataques o sea el devoción seguramente estaría dentro de todo de voz seguramente estaría seguramente los de aire son para no funcionar inclusive puedes cambiar el daño en gatlinja pero la hidrolinja no se ha dado tanto daño a 54 en zona tampoco es tanto en términos generales vamos a probar los de fuego el de agua ya lo vimos tenemos este es igual este no este no este no este no aplica a la de premonición tampoco lo veo tan bueno y los dos de aire de posión no es muy bueno contra reloj también es muy bueno premonición podría ser pero no es tanto y el de cambiar posición con una invocación también es interesante para manejar esto de un PA por un punto de Waku siempre está bien se teletransporta directamente a una hora si yo paso a esta hora estoy en la hora que me da daño extra distorsión ah eso es lo que me habían lo que me habían comentado no o sea si tiran cuerpo a cuerpo que tiras todos tus PAS no si está bien por PA por PA le hacen daño no la distorsión es dentro de la cantidad de turnos de tirada de PA es esto suma daños indirectos no si más daños indirectos por PA o punto de Waku utilizado este es el que el ataque que rebota que no sé por qué ay y rebotaría a los a los enemigos no sé por qué le hizo un doble daño ah por el daño por esto ok es interesante todo está tenemos esto un golpe fuerte de 6 PAS nada mal tenemos también esta explosión 11 11 y el pulsar de fuego que hacía polvo no y polvo es esto es esto que aumenta es esto y cuando vuelvo a tirarlo ya es más largo mi alcance ok no está mal daños duplicados en el rebote por ejemplo esto si no tengo no es lo mismo tirarle esto a él que el daño de rebote le va a pegar sino que si lo tiro y rebota el daño el rebote ala 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 no está mal ese daño de rebote está interesante cuanto menos interesante tenemos el martillo de 5 PAS que hay esto de vamos a tirarlo aquí y puede robar aunque se quiera en línea recta no está del todo mal este golpe que es en área este el de agua robando PAS y quitando PAS estaría bastante bien pero es el de es el de agua no es no es martilladora es desintronización a ver el problema es que los efectivos ganan PAS y solo hace daño a enemigos gana un PAS máximo en el siguiente turno independe prácticamente le quitas PAS en este turno para el siguiente que los gane se destaquea dos veces la desinclonización ahora en un aliado tú puedes quitarle PAS al aliado pero si no le quitas PAS le estás regalando PAS problema es mucho si no tienes voluntad para quitarle PAS el objetivo va a tener PAS en el siguiente turno es raro es raro la aguja inicia con dos PAS es seguro que le das los PAS es raro simetría aquí está simetría te transportas a la otra posición del propio Shelo de aquí pasas a un objetivo tampoco es tan tan bueno suspensión estabiliza el final del turno al lanzador o al objetivo suspensión hasta el fin ah se estabiliza hasta el final de su turno pero no sale como que esté estabilizado ¿no? estabilizado hasta el final del turno por lo tanto no puedo hacer simetrías ok ok eso podría ser interesante para alguna alguna que otra jugarreta por ahí el Sherlock de Hidruli ya está al mes si estoy estabilizado hasta el final de mi turno con contra el reloj no regreso ¿no? no parece si aceleración lo pudiera lanzar más B sería interesante tres PAS máximos más esto de cambiar un PAS por un punto es interesante igual ese de acumular los hechizos para que tengan más alcance no está el todo mal no está el todo mal no le encuentro todavía un sentido al Shellor como tal porque no sé un Shellor de Hidrulijas por ejemplo un Shellor que saque el daño elemental Shellor de combate es verdad se me pasó algo quiero probar el Shellor de Hidrulijas a ver un Shellor que pegue un poquito más con las Hidrulijas no me quiero estabilizar bueno si te podría estabilizar para lo de las Hidrulijas el de la simetría sí o sí y había una pasiva que te permite invocar dos Hidrulijas de Hidrulijas remanencia Tampoco es mucho Solo puedes pegar una vez el problema Y un shell orco Que dependa de daño y vocaciones Tampoco va a ser bueno Remanencia Solo para ver el golpe Que sería interesante Con las cinturillas Otra acá Y esto no necesita línea de visión Si esto se pudiera lanzar más de una vez Sería interesante Porque es el golpe del shell orco Más el golpe de las cinturillas Que las cinturillas están quitando 1200 Bien armadas estarían bastante más Un 5000 por un golpe de 4 Pero ese es el detalle Afecta a todo lo que se Cambia de lugar las cinturillas Activan cada una y hacen el daño Pero una cinturilla le pega la otra A ver No, ese es el shell orco Que se teletransporta Si solo cambio de lugar a las cinturillas Se teletransportan todos Alrededor de la simetría del propio shell orco Está bastante interesante La verdad El problema es eso ¿Qué shell orco harías? Un shell orco de 3 a 4 al alcance Yo creo Para pegar únicamente a 3 de alcance Siempre con la aguja Con la aguja puedes manipular mucho Estar a 3 de alcance Depende del objetivo Pasas por acá 3 de alcance Y con el 3 de alcance Haces el daño Con esas pasivas Podría estar interesante Dejabú para daños en la espalda Con la aguja de shell orco Podría buscar muy fácilmente la espalda del objetivo Una build de 7 pm Eso haría que tuvieras 4 Pero aquí no lo está aplicando bien Los objetivos desplazados en el truna El shell orco Sufren 5% más de daños El relojería sería muy bueno No me puso relojería ¿No? Un shell orco de mover a los objetivos Podría ser interesante Porque pues este ataque No está del todo mal Ah claro Porque tengo el dominio de 3 a 5 Por eso no tengo tanto Una build de 7 pm Manteniendo lo de los 6 El punto de bajo extra Podría ser interesante Es este ¿no? No ¿Es intervención? No, es relojería La relojería sería este ¿no? Hacemos esto Si tenemos una build de 7 pm Con esto tendríamos la mitad redondea Que serían 4 No me está dando los 4 No sé si me dejé la pasiva Que me quita un punto de No me lo dejé No me lo dejé Y aún así no me da los pm Imagino que es por la Porque los pm Los estoy sacando de la pasiva Son 7 A la mitad 3.5 Arriba deberían ser 4 No lo sé Estamos hablando De hacer algo como Después de teletransportar A un objetivo El siguiente ataque No se queda Si yo tiro por ejemplo Dos veces Cambiar la posición dos veces Si yo tiro por ejemplo esto Y luego le vuelvo a pegar No sé Con esto No incremento tanto el daño Joder la simetría Diagonal Perfecto A ver Si yo Uso esto Ah claro Es que él no se está Desplazando Se está desplazando Sí A ver Tendría que ser algo así ¿No? Le hago daño Y lo desplazo Al desplazarlo Debería defender el estado Para que yo pueda pegarle Dos mil Dos mil Un golpe que le haga A ver A ver A ver A ver Si yo lo desplazo Ahí está desplazado Y le pego Con esto Y le Ok Si yo le pego Con esto Fueron dos mil Seiscientos Y luego lo desplazo No lo estoy jugando bien La prueba de daño Si yo le pego Con esto Mil quinientos Sin crítico Hay que hacerlo Si yo le pego Con esto Crítico Dos mil Seiscientos Y luego lo desplazo Y le vuelvo A intentar pegar Con esto No fue crítico Pero aún así Le quité más Hotfield Si Tiene más Más daño Pero para eso Sería más fácil Utilizar este hechizo Ya lo desplazé Una vez Ya le quitó Ya le quitó Más En crítico Tres mil Cuatrocientos Pero Es hasta el final Es que no te No te especifica Si es hasta el final Del turno del cielo Ese es un detalle A tomar en consideración Que no te explica Al final Si es al final Del turno del cielo Ay ¿Me rebotó? ¿Por qué no rebotó? A ver Sí Quita Un poquito más Esa pasiva Es interesante La de Abier Cambiar Hace lo suyo El maestro de la esfera Igual sería muy bueno Porque esto Al final Tiene el rango De la hora Pues al final Cambias a un objetivo Para que esté en hora Y hiciste que cambie El daño Y ya le puedes empezar A meter mucho más daño A ver A ver Esto era Dos turnos, ¿no? En dos turnos Va a ser dos veces Dos de daño Joder Joder Para una pelea Súper larga Inicio de turno Le haces esto Al bicho Y hay que pasar 14 turnos 14 veces A la madre 14 veces mil Oye, son 14 mil Un poco rara Un poco rara La idea Pero Oye, son 14 mil De daño Que bajo Xenon Con build Asquerosísima No sé Está bastante interesante En términos generales Todo esto de Xenon Y nada más Me gustaría mostrar Las animaciones Y todo De la beta De hecho Creo que podamos Para Terminar Vamos a No debí desconectarme En el combate Pero bueno Para terminar Tengo el Zobal Lo que pasó Con el Zobal Es que hicieron Cambios En las animaciones Lo más Importante Del buen Zobal Fueron los cambios En las animaciones Del mismo Ah, coño No está Bulldeado Bueno No pasa nada Pensé que tenía La misma Bullde Ahora El ataque De agua Interesante La animación Este sí Sigue lo mismo Creo que Esta la modificaron No estoy seguro Es un poquito Más elaborada La patada Sigue siendo La misma Si no me equivoco Ah, no No, no Sigue siendo La misma Esto Ok Ya está Estoy siendo Igual Vamos a poner El resto de hechizos Los de fuego No los tocaron Tocaron Los de agua Más que nada Entonces vamos a equiparnos Hechizos de agua No sé si esta era la build que tenía Pero da igual Todas las animaciones de agua Van a hacer Este crea un círculo Este crea Una marca de agua Y luego pega Este Es rara la salida del ataque Este es raro Ah, es el de que da armadura ¿No? Y placa Sí Es raro Ese El impacto de agua Se interesa Es estar Pero es raro Que con marcas No sé No esperaba que el Zobal Hiciera Como marcas En la ADD Y todo Y lo atacaran No sé No está mal Están bien Pero Raro Cuanto menos raro De ahí no le hicieron Muchísimos más cambios Al Zobal Fue lo único En cuanto a Lo que habíamos comentado Del resto Que todo Todo lo demás Que ya habíamos comentado Pues ya Ya fue cambiado No puedo mostrar prácticamente Todo No hay más Correcciones Más que Bueno Igual Algo que podríamos Mostrar con el Okra Es lo del Nuevo sistema De crítico De crítico En daños indirectos Está bien Estará el combate Shalom El nuevo sistema De críticos En los venenos ¿Qué hago aquí? ¿Por qué tengo puesto esto? ¿Qué hechizos tengo? ¡Hola! ¡Mira! Es mi build antigua Este es mi build antigua De 215 Ah, 200 ¿No? Este es mi build de 200 La que no tenía daños La que no tenía daños Escuela Ya para terminar el video Y demás No sé No sé del Shellor No sé cómo Cómo jugar al Shellor Pero la verdad Yo no lo veo nada malo Eso que haga Que le peguen 15% más A los objetivos Que teletransporta Y tenía una teletransportación Ok Y tenía una teletransportación Tan sencilla No sé No lo veo tan malo Un Shellor allá De soporte Que mueva los objetivos Para pegarle Que el resto de sus objetivos Y a miliados De peguen Dando 3 pasca Cierta cantidad de turnos Él pudiéndose dar Un pa' cada turno Va a regenerar Y demás Puede tener una cantidad De puntos Inclusive No hay que ser Ni tan exagerado No tienes que ponerte La de 6 puntos de Waku Te das una build De 7 puntos de Waku Y te pones La que te da 3 puntos de Waku Y ya tienes días Que son recuperables Bastante No sé Es cuanto menos interesante Sigue siendo mi Okra 100% de crítico Esto no va a cambiar Y vamos a ver La Ponzocra ¿Qué tal escala La Ponzocra? La Ponzocra O sea Todo el movimiento Y la floritura No tiene nada que ver Máximo nivel De Ponzocra Es de 250 Ahora debería escalar El crítico 20.000 20.000 De Ponzocra Joder No se le puede cargar Un doble Ponzocra ¿Verdad? Si yo vuelvo a pegar ¿Cuánto queda? No Ahora La pregunta Que me parece Interesante ¿Los daños indirectos Tienen que ver Tienen que ver Con la espalda? O sea Si aplicaste El daño indirecto En la espalda Se acumula Es más El daño Depende De donde Se está recibiendo El daño indirecto Lo puede recibir De un lateral De un costado Que sigue contando Como daño indirecto La Ponzocra 250 21.000 15.000 Ah El daño indirecto Que estás aplicando Se aplica Como si fueras Dependiendo De la posición Dependiendo De todo Es como se aplica El daño indirecto Dependiendo De donde Estás De por la espalda A distancia Le aplique 21.000 De daño Es raro Porque tendrías Que estar A la espalda Del enemigo Para hacer 20.000 Y si me pongo Cuerpo a cuerpo Que pierdo Todo mi dominio Elemental De lo que Vendría siendo De distancia 14.600 Es raro Es raro Esa mecánica Daño indirecto Osea que Tendrías que buscar El mejor Posicionamiento Para efectuar Tus daños Indirectos Cuando los vayas Porque también Van a recibir El daño En la espalda Y van a recibir El daño De tus otros Hechizos Osea el daño Indirecto Es una estadística Más Que va a aplicar Absolutamente Todo lo que tengas Ya aplica Crítico Es lo único Que se Que pueden decir Que ahora Se le aplica El daño Crítico Yo pensé Que iba a salir Una animación De que le hiciste Daño Indirecto Crítico O algo Por el estilo Pero no Ya sale Esa aplicación De crítico De la estadística Crítica De tus daños Indirectos No sé Si antes Se aplicaba El daño Indirectos Si tu le hacías Más daño Estabas de espalda Si estaban De lado Si estaban No sé Pero el daño Indirecto Está funcionando Desde la ubicación De tu personaje Entonces Todos los personajes Que tengan Veneno Y demás Si estás a la espalda De ellos Cuando se les va A aplicar Ese veneno Les haces más daño Porque le estás Metiendo daño Por la espalda Y también Si eres Vas a aplicar Veneno O algún tipo De daño Indirecto A la distancia Si eres cuerpo Tienes que estar Cuando se vaya A aplicar El veneno En cuerpo A cuerpo O si no Veneno Daño Indirecto Va a quitar Menos Es bastante Extraño No sé Yo pensé Que no iba A depender Tanto De ello Pero al ver Pero al ver Que depende De ello Por la aplicación De daño Dependiendo De la ubicación En la que Estés Es interesante No sé Se vienen Cosas Bien Yo supongo Que ya Después de la Actualización Dejaré de utilizar Explosiva Y ya Utilizaré Más Con Socra Para ciertos Mods Para hacerles Un daño Ya interesante Cuando cambien De paz Y cosas Por el estilo Por ejemplo Y no sé A lo mejor Y ya le doy Una oportunidad A la flecha Envenenada Que es una De las mejores Flechas De la otra Pero no me Termino de gustar O no tiene cabida En mi build De daño Y de ataque Pues en general Gente Estuve haciendo Todas estas Pequeñas pruebas Que hice En la que Estoy en la beta Se viene Una actualización Interesante Pero normalita El Shellord Me gustó No tengo Así para hacer Una bully Y demás Porque no conozco A la raza Y todo Pero el simple Hecho de que Le puedan meter 15% más de daño Por haber intercambiado Posiciones Con él Y que tenga También un hechizo Que cambie Posiciones automáticas O sea Está muy 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 bien No cuesta tanto El hechizo Cuesta guapo Y todo Pero le vas a meter Más daño Y sería Tesearlo Y todo Pero como lo dije Si ese daño Lo recibe hasta el próximo Turno del Shellord Y todos los demás Le pegan 15% Más de daño O sea que Olvídate No es un Deboot de resistencias Es un Deboot de comer Daño Es brutal Es muy bueno Pero pues bueno Esperemos esto De proveer Ya al final Tendré un poquito Más de información De todo eso Y lo checando Y lo testeando Pero no está Nada que nada mal Si más gente Eso vendría a ser Mi último videito De Waku Por el momento Como ya saben Y como estaba diciendo En lo que vendría Haciendo Los directos Me voy a tomar Tal vez un mesecito De vacaciones De Waku Más que nada Porque ya regreso Al trabajo Ya voy a volver A trabajar Ya voy a volver A estar dándole Y no creo Que me dé La oportunidad Para grabar Contra atrás Voy a intentarlo Fuera de video Y todo lo demás Fuera de directo Y todo lo demás Como trabajar En lo de contra atrás Pero no aseguro nada Así que si no subo Contra atrás Este sería mi último Video de Waku En un tiempecito Hasta que no sé Metan otra actualización O no sé Sientan que mi vida De nuevo Es muy feliz Y tenga que volver Para jugar a Waku Y ordenar todo En consecuencia ¿No? Pero Esto de no se preocupen Que pues No me voy de Waku No dejo Waku Y demás Simplemente voy a estar Un ratito Descansando de esto Centrándome más En el trabajo Esto no me da de comer Esto no me da Ni siquiera Una cantidad de dinero Aceptable Así que pues Tampoco Como pueden ver Le meto tanto esfuerzo Y tanto trabajo Es más que un hobby Y demás Simplemente para conquistar Un poquito de la colección Y hasta ahí Tampoco me esfuerzo tanto No sé Y está mal Porque si quieres Me gustaría hacer las cosas Un poquito mejor Pero el tiempo No me puede Soy padre de familia Tengo un trabajo Y quiero mejorar En el trabajo real Y pues no me queda El tiempo suficiente Para esto Para tratar de hacer Muchas cosas en Waku Que me gustaría hacer Más que en Waku En general En contenido Para redes sociales Para internet Pero pues no está mal La verdad Muchísimas gracias a todos Espero que hayan disfrutado Porque se hayan visto Un poquito más Como está el Shellord No creo que el Shellord Está muerto Sinceramente Sino que va a ser diferente Y me gustaría En algún momento Pues ya ver Un poquito más Esa clase de apoyo El Shellord Dando paz Aumentando los daños Posicionando Sobre todo Porque puede posicionar Cuatro veces Lo cual va a ser Muy muy burro Muy 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 brutal Y inclusive Esto de Tiene para posicionar Con las pruebas Puedes llevar Una invocación Para salir del combate Cuando posiciones Al boss Y alejarte Para estar Una sola segura No sé El Shellord Me parece Súper interesante Y pues la verdad No está del todo mal Si me gustaría En unos cambios Como que diera Más paz A los aliados Y todo Porque si sería Esa raza Que es la que controla Eso Controla el tiempo Controla Los paz Y todo Pero también Es una raza Que quita paz De muchas maneras Distintas Y bastante interesante Para evaluar Un poquito Así que tener Esa voluntad A tope También sería Muy muy interesante En el PP Igual podría hacer Bastante Es estragos Con bajando Tantos paz Pero pues sería A ver que se puede hacer Y pues bueno gente Como lo dije Ya saben que yo fui Benacapuyol Y nos vemos En el próximo video Adiós